raza nos encontramos en las mejores atracciones de méxico atracciones calderón venidas desde aguascalientes los visitas algo de ellos son estas sillas voladoras sillas máginas de cuenta que son los voladores de papá no más sentados aquí ya está la diversión está todo lo que los visitantes son muy contentos el día de hoy la pulsera mágica la pulsera mágica en 200 pesos con derecho a todos los juegos vengan diviértanse ambiente 100% familiar ya lo está viendo hasta la mamá saluda pues este es el canguro raza pues ya se imaginarán sube y baja está el barquito esto es algo bien este se la lleva bien aquí, moviendo nomás la patita algo bien son son como 22 metros de altura, pero es una sensación como de 30 ¿qué onda? ¿ya compraron la pulsera? a verla ¿cómo disfrutan la pulsera ustedes? ¿qué tantas veces se han subido? como unas 7 imagínense querido Victorio 7 veces a 50 pesos pues mejor compraron la pulsera a 200 pesos no pasa nada ¿de dónde vienen ustedes? de acá ¿pero de qué colonia? yo soy de la Durango yo de la fin Durango entre 9 y 10 deportiva ya de la mía ¡Una fe! ¡Era la verga! ¡Eeeey! ¡Atape! ¡Atape! ¡Así nomás! ¡Arale pues! ¡Dejenme pasar por qué! ¡WOLLEY! ¡Cómate todo para una foto! ¡Fíjense! 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 ¡Estas son las atracciones! ¡Fíjense! Calderón así se vive para que vean ahorita nos subimos seguimos paseando a la raza y aquí está la rueda de las motos los carritos hola los carritos y las motos para niños pequeños para que vengan cuando visiten se suban con su pusera mágica en bájaras las casas que puedan déjense por acá porque salgo hombre ahí va gracias pues estas y la esto es lo más bello querido auditorio era lo más que podíamos nosotros aspirar cuando estábamos chiquitos y aprovechen la pulsera de lunes a jueves y lunes a jueves 200 pesos con derecho la tiene todavía en 200 así es sigue en 200 la promoción de lunes a jueves pulsera mágica desde las 5 de la tarde tú puedes venir a dejar a tu bendición aquí mira se pasea yo no me niño aquí no pasa nada al gobierno si te divertiste si se va a subir a los carruseles seguimos querido auditorio los jokers no abrieron ahora los caballos hoy no abrieron pero mañana ya están andaban andaban cansados corrieron mucho el fin de semana seguimos ahí con el autobús tanto vuelta mira y van a los primeros pacientes para aguascalientes sale desde desde mi mérito tito pueblo querido auditorio es un autobús que se me afigura a la película de regresar al futuro buena solo vuela y se va y se va y se fue esta que estamos viendo son las sillas voladoras que son estas las alpinas alpinas las sillas voladoras ahí pueden hablar en esta zona allí es familiar el juego es totalmente familiar la vuelta la vuelta la vuelta está muy bien un juego muy divertido es importante mencionarle a nuestro auditorio que esta es la última semana el domingo 4 de diciembre es el último día para que vengan y aprovechen esta semana la pulsera mágica para que aprovechen la pulsera mágica 200 pesos de lunes a jueves y viajes de domingo son los últimos días domingo 4 de diciembre el último día domingo 4 de diciembre termina tarima de la suerte aquí que significa la moneda y se le multiplica dependiendo la cantidad que le caiga todos ganan ahí siempre ganan todos ganan raza querido auditorio pues ya saben ahí está el autobús miren algo bien querido auditorio no tira aceite el autobús aguas calientes crazy bus para todos los niños que nos ven déjense venir estamos en el estacionamiento del pidencio hernández atrás del colegio bachilleres a un lado del campo de deportivo aquí está el barco el barco de perla negra esto es uno de los barcos más grandes no? y que se eleva más más de 20 metros de altura y 35 kilómetros por hora para que vengan y disfruten y viva la adrenalina de atracciones calderón algo bien querido auditorio y este es el el trenecito ya va a partir el trenecito ahí están los últimos pasajeros abordando para partir y vengan disfruten estos últimos días de aquí en su ciudad nuevos mecánicos a un bajo costo con buena calidad y sobre todo un buen servicio para ustedes vengan raza querido auditorio este es el el barco pirata y conseguimos si usted trae hambre no coma venganse a toda la gente que nos apoya venganse venganse porque tenemos un un par de lotes uuup vienes desde Sinaloa esto no? ahí esta la muchacha desde los machis uuup todos mire trae hambre que va a comer usted a ver unos costitos con queso deliciosos deliciosos y no esta pagando comerciales algo bien mire están los vasos locos están los banderines gracias algo bello para el camello querido auditorio tienen elotes cocteles también hay que mas tiene banderillas papas chulos locos trocitos con queso toques quites aguas frescas sodas de todo hay si no mas mire que ronco se las come algo bien y estan los dalmatas que no pueden faltar para las bendiciones mira ahi va la bendición contenta se encuentran los juegos tu te puedes llevar un peluche juegos de destreza esta la la de los gocha las tinas locas están los de los pescaditos clásicos y esta es de las canicas todo gana eh y esta aqui uno de fútbol 3 tiros por 20 pesos esta el traban dando vueltas como se el traban esa es una chulada porque casi se pone a 90 grados que paso mi niño como estas que bueno te compraron la pulsera luego luego que la pidan ahi esta el traban mire como se mueve algo bien aqui esta la taquilla raza que pueden comprar yo les recomiendo que compren la pulsera vale 200 pesos o que cada juego te salen 50 no? en 4 pesos otro juego ya vio los pequeñines ahorita dicen que estas desde las 5 de la tarde eso ya no conviene ya llevan 10 paseadas tírale ahí vamos a tirarle la otra vez no le di raza pero a lo mejor ahora si gano tengo la pata chueca acuerdense y este es el ron el satélite mexicano ahi viene ya va a preparar vueltas ahi el operador esta acomodando a la gente viendo la seguridad los cinturones de seguridad y que todos vayan de acuerdo a las políticas en todo mecánico lo mas importante querido vitor que todo trabajador todo empleado todo operador esta capacitado y traen su chaleco que los que los identifica si tiene algún problema pues hable con ellos y ya aquí no pasa nada y nos vamos acá nos están hablando esta es la fila lo de la estatura la estatura mire aquí la mueve ay dijo la muchacha las dos muchachas no quieren tan guapas que están que bárbaro puede subir desde aquí no pasa nada 1.30 niños acompañados de un adulto y de aquí para abajo solo los infantiles pueden subir a todos los infantiles ok y de aquí a aquí pueden subir a los dos mecánicos acompañados de un adulto y ya de lo verde para arriba solitos pueden subir a cualquier como mecánico ok ok vamos a preguntarle aquí la buenas noches cual es su nombre maria guadalupe maria guadalupe maria guadalupe lupita lupita como están las ventas dentro de los boletos la policera está en 200 y el boleto está en 50 la policera puede subir a todos los juegos puede repetir y menos lo que es la resbaladilla y los productos manuales ok los boletos de 50 incluyen todos los todos los juegos hasta la resbaladilla ajá ok muchas gracias lupita gracias que vendas mucho gracias buenas noches cual es su nombre claudia claudia cómo está el frío allá adentro así ahí estamos y pues nos venimos con el traga ya va ya paró la sensación del momento el chao que les encanta a todos los muchachos jóvenes de aquí de la boca directo de eeuu raza de este juego chao y pues la neta del planeta los pitiqueños no lo aguantaron se vinieron elementos del colegio de bachilleros de pitiquito y salieron vomitando así es está el ingeniero carlos preparando diciendo la vuelta para que todo funcione al 100% usted puede verlo querido auditorio usted puede pasearse en ese en el traves en cualquiera con la pulsera mágica que les cuesta 200 pesos de lunes a jueves la última semana el domingo se van es el último día o sea que el domingo ya se van y pues la neta del planeta es algo bien algo bello para el camello algo gacho para el caballo porque ya se van que guache el inque califique raza aquí se te acomoda el mastique porque se te acomoda no hombre yo ya toda vez trajeron una pedorrera ahí con esa vuelta no 360 grados señores completamente ahí va esa miren vámonos no 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 mira que ya como da vuelta no 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 ni yo Juegos muy queridos por los jóvenes Para que los visiten todos los días Desde las 5 de la tarde los esperamos con los brazos abiertos Gracias queridos Vitorio es algo bien Está el satélite El barco pirata Está el Travers y miren la sensación Chao Algo bien La verdad que si la aguantan los morros Los gritos Es lo más parecido a una montaña rusa Yo creo que es peor que la montaña rusa Son 260 grados que miran el puerto Se voltea Es algo más Seguir invitando a la gente que nos visite Atracciones Calderón en tu ciudad Cuarta temporada 4 de diciembre Domingo Último día De lunes a jueves la pulsera mágica 200 Los esperamos Aprovechen esta semana Ubicación muy fácil Aquí en el estacionamiento del estadio Fidencio Hernández Los esperamos todos los días a partir de las 5 de la tarde Muchas gracias Con esta bonita imagen me voy De estas muchachas con sus bendiciones Bye bye Vamos pendientes Estos ya tienen miedo